Colombianas y colombianos, la lucha contra la corrupción es una de las banderas por las que más he luchado a lo largo de toda mi vida. Aquí, con nombre propio, fui nombrando región por región, Sucre, Norte de Santander, Córdoba, Bolívar, Magdalena, Antioquia, y quedaba el debate de Bogotá, los nexos entre políticos con nombre propio, con asiento en este Congreso, y el narcotráfico paramilitar, que para la época era el mayor cartel del narcotráfico de cocaína del mundo. Ustedes recordarán cuando en mis tiempos como congresista, denuncié la alianza que realizaron un tercio de los miembros de ese Congreso con los grupos paramilitares en Colombia. Mi mamá hoy está exiliada, mi hermana está exiliada por las amenazas que me llevó a mi vida personal, el hecho de afrontar en estos espacios la necesidad de tener que denunciar con nombre propio que fulanito y sutanito eran amigos de los masacradores y descuartizadores de seres humanos. En múltiples debates desentrañé la forma en que los políticos corruptos de siempre se aliaron con el narcotráfico para pasar leyes, reformas y proyectos que no buscaban otra cosa que mantener una situación de injusticia en el país. Mientras el presidente de la república se dedicaba a insultarme y después a nombrar a esos asesinos embajadores y cónsules, representantes de la sociedad colombiana ante el exterior. Recordaron que el 1 de febrero de 2013 el alcalde del Roble le dijo al presidente Álvaro Uribe en el Consejo Comunal de Corozal, Sucre, que lo iban a matar. Y es que a mí me van a matar. Según ellos el presidente deberá explicar por qué a pesar de la denuncia de Tito Díaz y de su posterior asesinato Salvador Arana fue nombrado como ministro consejero y posteriormente embajador encargado en Chile. El señor presidente de la república con el nombramiento que hizo de Salvador Arana en Sucre y de Norman Arango en Sucre, quien era el comandante de policía de Sucre en la embajada de Chile, quería brindar y quería entorpecer la investigación que se venía contra ellos. Aseguran que el presidente restó importancia a las denuncias de Tito Díaz. Le voy a pedir a la doctora Aní Vásquez que hace la coordinación ejecutiva de estos consejos comunitarios, la traslade a la procuraduría y a la fiscalía. También realicé un amplio debate contra el carrusel de la contratación en Bogotá. Pese a que Moreno tendrá que vivir por muchos años encarcelado como consecuencia de todo lo que se desencaenó después de que el senador Petro y sus colegas revelaron las primeras investigaciones sobre el cartel de la contratación de Bogotá en julio de 2010. A Samuel Moreno Rojas se le debe poner como pena principal la de 300 meses de prisión, la que se aumentará en 60 meses en razón a concurso interior y simultáneo. No es una cadena perfecta, son tres cadenas. Contra Odebrecht mucho antes de que los medios de comunicación lo convirtieran en noticias. En julio del año 2010 que le dije a toda la prensa nacional sin que ningún medio reprodujera esa información que el cartel nacional de la contratación estaba integrado por Odebrecht con Albías y otras organizaciones empresariales. Nunca la prensa mencionó eso, sino que había un grupo más poderoso que se había apropiado de la contratación a nivel nacional. Ese pedacito me lo censuraron y que el Odebrecht que se había quedado con la Ruta del Sol 2 estaba pagando sobornos. Y a quien le pagaba sobornos era el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y que las entidades de control tomaran siquiera una decisión al respecto. Hoy donde está Andrés Jaramillo, el que se robó la 26. Le pregunté al fiscal Barbosa y no me contestó. Me dijo, no, es que nosotros pedimos la cárcel para el doctor, el señor Andrés Jaramillo. ¿Dónde está Andrés Jaramillo el que se robó la avenida 26? Denunciado desde julio del año 2010 por esta voz, por esta persona a la que le quitaron la palabra en la última sesión. Hoy Andrés Jaramillo no está en Colombia, se fue, se llevó el dinero. Hoy, 11 años después de denunciarlo, el resultado de la justicia colombiana a través del uso manipulador del principio de oportunidad, volteándolo al revés, es que lo dejó ir con el dinero. Porque Andrés Jaramillo era uno de los enclaves del cartel de la contratación nacional forjado por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Pero no solo ha sido en mi vida política, sino también personal. Hace casi un año, se filtró una información de dos miembros de mi familia que supuestamente habrían incurrido en delitos. Cualquier presidente de la República de Colombia hubiera hecho todo lo posible para atorpedear el proceso. Sobre mis hijos, ellos no están en la corrupción. Mis hijos no son atendidos al papá. Mis hijos no son hijos de papá. Mis hijos no son holgazanes. Mis hijos no son corruptos. Mis hijos no son vagos consuelos. Yo en cambio, consecuente con mis principios, fui el primero en pedirle al entonces fiscal general de la nación investigar lo sucedido. El presidente Gustavo Petro le pidió al fiscal general investigar a su hermano Juan Fernando Petro y a su hijo Nicolás Petro Burgos. Yo no solo hablo contra la corrupción. He luchado para desentrañarla toda mi vida. Arias que recibió mensualidad siendo ministro y también Zuluaga y también el doctor Duque que fue a la reunión con el señor publicista pagado por Odebrecht. La lucha contra la corrupción no es un discurso, no son palabras al aire. Honorables senadores, yo jamás en mi vida pública he cometido un acto de corrupción. Jamás he sido parte de sobornos. Siempre he actuado dándole la cara al país y presentándome como soy, un ciudadano que cumple la ley. Combatir la corrupción es un tema primero de principios, pero también de vida o muerte. El senador denunció que ha recibido nuevas amenazas de muerte por el debate de este martes. El procurador tiene ahí los nombres de otro tanto de las operaciones para asesinarme, pero no lo ha revelado. Las declaraciones de Pitirri, indudablemente, han afectado a agentes que tienen tanta poder como para ordenar su asesinato. Gustavo Petro dijo que seguirá adelante con el debate y que no lo callan a. Sin oportunismos yo he puesto en riesgo mi vida para revelar los entramados que han llevado a que en Colombia los dineros públicos terminen en bolsillos de privados. Al llegar al gobierno nacional he encontrado lo que ya sabía. Tenemos una corrupción estructural y profesionalizada que se ha tomado varias instituciones del Estado colombiano. Mi responsabilidad es destruirlas y neutralizarlas. Comencé con una lucha intensa en la Fiscalía General de la Nación, a pesar de enormes presiones que incluso afectaron física y psicológicamente a mi familia. Logré un proceso donde creo, y en muchos años, se eligió un fiscal, una fiscal decente y totalmente independiente. Esta decisión interinstitucional ha desatado todos los fantasmas. Seguí con la investigación sobre casos entre funcionarios de la fuerza pública y las mafias del narcotráfico y el contrabando. Se trata de una olla de corrupción inmensa donde aparece cada vez más la bandera de una fuerza pública honesta y al lado del pueblo. Pero indudablemente ha quedado al descubierto un mecanismo que está fortaleciendo el crimen, la corrupción y la inseguridad ciudadana. En estos momentos me enfrento a los anillos de la corrupción del FOMAC y la FIDU previsora. Billones de pesos de los maestros y de la Nación se han perdido en una red de contratistas que, con clausulas amañadas, permiten pagar sin facturación. La red se ha construido por años en las diferentes ramas del poder público y los órganos de control. Los hallazgos en Ecopetrol son profundamente alarmantes. Por decenas de miles de millones de dólares han salido recursos de la petrolera nacional para financiar personas, paramilitares y la política. Ecopetrol es el escenario del gran desfalco de la Nación, encubierto permanentemente por órganos de control y sin investigación penal. Existe un fuerte anillo de corrupción montado durante tres décadas entre dirigentes políticos, la fuerza pública, funcionarios de la DIAN y aduanas que permiten la entrada masiva del contrabando. Se ha construido infiltrando campañas, incluso intentaron infiltrar la mía fracasando en ello. Esta enorme olla de corrupción con tentáculos internacionales, un billonario sistema de lavado de activos, ha arruinado buena parte de la industria de las confecciones y el cuero y por primera vez en la historia empieza a ser descubierta con nuestra acción en Colombia. La ONGRD es un caso de corrupción estructural y profesional. Asimismo se observa en el uso de los dineros de la ONGRD en el pasado gobierno. Le pido a la Fiscalía investigar toda la contratación de la ONGRD en los últimos ocho años con total celeridad. Toda la información que ha recuperado mi gobierno sobre estos grandes hechos de corrupción administrativa ya se encuentran en la Fiscalía desde hace algunos tiempos. Y fue ignorada en la Fiscalía anterior. Asimismo como la investigación de los recursos de la paz, el llamado Cat Paz, este gobierno estará presto a colaborar con toda la información que sea necesaria. Estoy seguro de que lo que estoy haciendo implica remover las bases del poder político en el país y trato de abrirle paso a las reformas que benefician a las mayorías de Colombia y garantizan la paz. El ataque es fuerte contra el gobierno e incluye la opción de algunos por el golpe y la ruptura institucional. Navegaremos en las tormentas y sabremos que finalmente todo depende del pueblo. La manifestación del primero de mayo es un enorme mensaje.